Y vamos a saludar nuevamente aquí a Pablo Callejón en los estudios de Telediario. ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien. Bueno, con calor, pero... ¿Qué vamos a hacer? Calor. Se viene el calor. Pero me parece que va a haber alguna tregua durante la semana. ¿Y cuándo dijo Raúl? El miércoles. El miércoles. Un poquito de lluvia, baja un poquito la temperatura. Sí, aunque sea un poquito, ¿no? Ahora, ¿todo el verano va a ser así? ¿Lo pudiste chequear ahí con...? Sí, con Raúl dice que va a ser así, ¿no? Con temperaturas muy altas y con intermitencias allí de lluvias y demás. Bueno, con esas temperaturas es probable que tengamos tormentas fuertes, ¿no? Sí, hay que estar muy prevenidos también. Sí, a lidiar con este calentamiento global. Sí, bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Y uno supone, ¿no? El otro día Argentina fue el punto, algunas ciudades, La Rioja, Chamical, en La Rioja, el punto más cálido de todo el planeta. ¿De todo el planeta? De todo el planeta, el lugar. Con mayor temperatura en todo el planeta, en una cierta hora, había sido justamente en la provincia de La Rioja. Bueno, que no fallen los ventiladores y los incondicionados. No, por favor, algo para refrescarse. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a hablar de la situación inflacionaria, de los precios justos y demás, con un dato que puede ser alentador. A ver, lo necesitamos, Pablo. Bueno, aunque, lo pongo entre paréntesis, tiene que ver con lo que pasó en octubre. Porque en noviembre todo parece indicar que se desaceleró la inflación en los alimentos. Que hubo una caída, te diría, importante, sustancial. Bien. La primera reflexión que surge por parte de las consultoras, porque los alimentos habrían subido en noviembre entre un 3 y un 4%, que es una baja muy importante como venían, es que durante octubre subieron entre un 9 y un 11. ¿Por qué? Porque adelantaron los incrementos ante la posibilidad de los precios justos. Aumentaron de más en octubre. Estaban haciendo un promedio, ¿no?, de estos dos meses. Claro, efectivamente. Estaban especulando con la idea de que se iba a venir el congelamiento o el acuerdo de precios. Entonces dijeron, bueno, aumentamos fuerte en octubre. Cuando acordemos con el gobierno, ahí sí estabilizamos los precios. Esta es la primera lectura que están haciendo hoy las consultoras. Desde el gobierno son un poco más optimistas. Creen que la inflación de noviembre va a estar por debajo de los 6 puntos, lo que sería un dato valioso. Es cierto que diciembre suele ser un mes que recalienta los mecanismos inflacionarios, pero si el gobierno logra sostener diciembre también por debajo de los 6 puntos, estaríamos ante una realidad un poco más consistente de efectividad de determinadas políticas, ¿no? Que hasta ahora no habían existido o que se daban en cuenta gotas o que eran insuficientes. Los datos de noviembre, insistimos, todavía no está el dato oficial del INDEC, pero lo que indican las consultoras es que se desaceleraron los precios en los alimentos. No es una cuestión para festejar ni para celebrar todavía porque... Pero es un dato, ¿no? Pero es un dato. A esta altura, de cada uno de los meses, cuando hacen el relevamiento ya las consultoras, los privados, todos tenemos un fuerte aumento de alimentos en todos estos últimos meses. Bueno, lo que pasa es que además octubre fue tremendo, ¿no? Fue, claro. Porque subió por encima de los 9 puntos en la mayoría de los alimentos. Pero ahí estaba lo que se denomina la cuestión de especulativa, ¿no? De aumento porque después voy a tener que acordar. Esto era más o menos lo que venía... Claro, que decían, ¿por qué el gobierno avisa de que avisa de que avisa? Bueno, por eso. Incluso si vos hoy vas a los supermercados, en el interior, al menos los cartelitos de precios justos no están. O no están en todos lados. Sí. ¿Qué experiencia tenés? Bueno, yo el fin de semana estuve en el super y no los vi. No, yo tampoco. No los vi. Es cierto que funciona la aplicación. Ahora, si vos no tenés el cartel que te diga, este es el precio, ¿cómo hacés para acotejar y demás? Digamos, a simple vista, sí, no está fácil. En Buenos Aires parece que ya arrancó la semana pasada. En el interior, por lo menos, no se está advirtiendo. En algunas provincias, en algunas ciudades, no se está advirtiendo. En el repaso de diarios que hacemos habitualmente, los titulares eran poca presencia de precios justos. Bueno, ahí está el dilema, ¿no? Es decir, no ha sido por la aplicación de este programa que están bajando los precios o se están desacelerando, sino que tiene más que ver con el mecanismo de negociación especulativo entre las empresas y el gobierno, que habrá que ver si es solo una fotografía o se convierte en algo un poco más estable, como aspira el gobierno nacional y como necesitamos todos. Y sí, ojalá. Para los próximos meses. Y el otro elemento que surge, ya lo vamos a ver también en detalle, es que se intenta incorporar, hoy se va a anunciar formalmente, a las estaciones de servicio, a los combustibles. Esto es una novedad, Pablo, porque en los otros programas nunca estuvieron los combustibles. Nunca estuvieron, pero en los meses anteriores, porque ahí sí puede haber una injerencia más directa del Estado, o en los años anteriores, había una decisión del Estado de congelarlos. De congelarlos, sí. O no te aplicaban el impuesto, o te congelaban el precio, había mecanismos más de intervención. Sí, pero no estaba dentro del programa, digamos. Efectivamente. No estaba dentro de precios cuidados o como se llamase. No, había un mecanismo más de intervención. Acá se lo toma como parte de esta estrategia general, ¿no? Sí. De adecuar los precios y... Y aparte que le dan un porcentaje de aumento, digamos. Claro, es decir, exactamente. No es que dejan de aumentar. Sino que van a aumentar más acorde con lo que aumentan los alimentos, por ejemplo, ¿no? Que sería como un estándar inflacionario entre los 3 y 4 puntos a los que aspira el gobierno llegar en abril, mayo, el año que viene, 3, 4 puntos, para tener una... Primero, una mejor condición social y económica, pero después, mayores expectativas electorales. Y después, alguna posibilidad en las elecciones, claro. Efectivamente. Por encima de los 4 o 5 puntos... Es muy difícil. Es muy difícil porque sabemos que hay una gran cantidad de argentinos y argentinas que no pueden acompañar en sus ingresos el marco inflacionario. Pero vamos a ver en detalle cuál es el contexto. Que tuvo muchas novedades en los últimos días, ¿no? Durante noviembre, la suba en el precio de los alimentos se desaceleró, con relación a los meses previos, un pequeño respiro. En un contexto en el que la elevada inflación golpea con mayor impacto a los sectores de menores recursos. El índice de alimentos y bebidas que releva la consultora, por ejemplo, LSG, presentó una suba de 3 puntos y medio en las primeras 4 semanas de noviembre. 3 puntos y medio es muy bajo. A lo que veníamos teniendo. A lo que veníamos. Es altísimo para cualquier país. Sí, sí, sí. Ahora, en relación a cómo veníamos, pensemos que el mes pasado eran de 9, entre 9 y 11 puntos. Aquí estamos hablando de 3 puntos y medio. Para Focus Market, que es otra de las consultoras que habitualmente mide, la desaceleración del precio de los alimentos se debió a que la canasta básica alimentaria aumentó un 9,3% en octubre, por lo que muchos sospecharon que fue un adelantamiento de precios entre la posibilidad del congelamiento futuro. Es decir, especularon. Aumentaron por las dudas y ahora parece estar más acorde con lo que pide el gobierno. En el Ministerio de Economía estiman que la inflación que va a dar a conocer el INDEC en diciembre estará por debajo de la barrera de los 6 puntos. Que esto ya sería una buena noticia para el gobierno, ¿no? Si logra mostrar una inflación por debajo de los 6 puntos, es cierto, no va a cambiar el escenario anual, ni va a mejorar la sensibilidad que hay en la gente. Pero empieza a marcar una tendencia para el objetivo futuro, que es llegar a abril con 4 puntos. Sí, porque además la anual va a ser un golpe durísimo. No, por eso. Y ya lo es, digamos. Pensando en esa lectura política, es decir, cuando se tenga la barrera de los 100, el 100% superado, es un golpe para afrontar, ¿no? El gobierno del número. Exactamente. Y no va a modificar la percepción de la gente. No, claro. Este año, por lo menos. Pero empieza a marcar una tendencia para lo que viene. El Ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará hoy que los combustibles van a integrar también el programa de Precios Justos durante 4 meses con aumentos limitados del 4% en los primeros 3 meses y del 3,5% en el último. Es decir, no es que no van a aumentar. Van a aumentar un 4% cada mes y un 3,5% en el último mes. Es decir, vamos a tener un incremento importante de los combustibles en los próximos meses. Pero adecuado a lo que es el programa general, digamos. Está segmentado, dividido y además ya sabés cuál es el porcentaje final. Te da una previsión, ¿no? Massa y la Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía, perdón, Flavia Arroyón, se van a reunir con representantes de las compañías petroleras para definir los términos del acuerdo que contempla este aumento limitado en la venta de los combustibles líquidos y todo esto se anunciaría en la jornada de hoy. Actualmente ya está disponible la aplicación para teléfonos móviles, recorremos para los precios justos, con Android y iOS, que ya tuvo más de 100.000 descargas en la última jornada y que permite ver la lista de productos incluidos, lecturas de código de barra y una opción para denunciar una diferencia de precios o faltar. Yo la borré, Pablo. Yo la había bajado. Ya la eliminé. La eliminaste. Y lo que pasa es que hasta que no aparezcan los carteles, hasta que no esté... Sí, no, no. La tenía ahí y digo, aquí si no tengo nada para... Efectivamente, qué bueno. Lo cual fue entre los precios justos. Por ahora, en Buenos Aires está, en el interior, a cuenta gotas, y en algunos casos, nada. Poquitito. Gracias, Pablo. A ustedes. Hasta luego.